El Ángel Yúnez Márquez ayer, Morena, ¿le abre las puertas ante este cambio de parecer sobre la reforma a su voto? No sé, porque lo de ayer no fue un asunto estrictamente partidista, es un asunto que tiene que ver con lo legislativo. ¿No le hace una invitación a usted a Yúnez Márquez? No, no, y yo creo que él tiene bastante claro que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento. ¿Por qué cree que él lo tiene claro? Porque sabe, creo yo, como muchos mexicanos, porque hasta mis adversarios me conocen. Que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.